4, 8, 15, 16, 23 y 42 Si algo era recurrente en los, eran los números 4, 8, 15, 16, 23 y 42 Ya que al parecer cada supuesto candidato tenía asignado un número Para poder ser observado por Jacob 4 era de Locke, 8 de Hugo, 15 de James 16 de Said, 23 de Jack y 42 de los Kwon Pero también la forma en la que se manifestaron durante la serie fueron las siguientes Los famosos números suman 108 El número de días que los náufragos permanecieron en la isla Hasta que los 6 de Oceanic fueron rescatados También son los números ganadores de la lotería de Hurley Una transmisión de esos números llevó a Rousseau a la isla Están en la entrada de la estación del Cisne, así como en la puerta blindada En la medicina que se inyecta Desmond en el brazo Cuando Hurley pasa junto a 6 jugadoras de fútbol en el aeropuerto Cada uniforme tiene los números El cuentacilómetro del arreglado Camaro muestra esos números en el tablero del carro de Hurley También aparece cuando intenta llegar al aeropuerto conduciendo Pero su auto se detiene Cuando mira el panel de control, este indica 42 kilómetros, 23 grados centígrados y 16 kilómetros por hora Inmediatamente los kilómetros por hora pasan a ser 15 El panel de control se apaga un momento y cuando vuelve a funcionar marca 8 kilómetros por hora Que inmediatamente pasan a ser 4 El cubo pegable muestra el 4 mientras Locke explica las reglas del Begemon a Walt Locke lleva 4 años en su silla de ruedas Hurley dice que Charlie disparó a Ethan 4 veces Leonard Sims fue visto jugando al Conecta 4 El propio nombre de la serie Lost tiene 4 letras Cuando Henry Gale es capturado dice que lleva 4 meses en la isla Ana Lucia recibe 4 disparos de bala por parte de su agresor en un flashback 4 minutos era la tolerancia que daba el computador para insertar los números 4, 8, 15 grabado en el palo de Echo Nicky tuvo un papel en la cuarta temporada de Expose El vuelo 8, 15 de Oceanic La cantidad de meses que Claire estaba embarazada cuando ocurrió el accidente Los días que Charlie estuvo sin guitarra Los años que Michael trabajó en una construcción Los años que tenía Sawyer cuando murieron sus padres Las fotocopiadoras que Charlie intentó vender eran modelo C, 8, 15 El logo de Megaloto Jake Pott tiene un 8 oculto El número de la gorra del anciano del Scooter en el aeropuerto de Sydney tiene un 8 8 meses tiene que prepararse Desmond antes de su carrera El número pintado sobre la espalda de un conejo que Ben le enseña a Sawyer La araña medusa paraliza 8 horas a sus víctimas El número del vuelo 8, 15 Número de horas que voló Boone para rescatar a su hermana Número de personajes principales en el póster de la primera temporada La quinceava lista anual de las chicas de Fiji Pictorial La caja fuerte de Anthony Cooper tiene el número 15, 16 16 años tenía el primer paciente de Jack cuando la opera Historia que por cierto le contó a Kate La señal se ha estado repitiendo durante 16 años Número de años que lleva Rousseau en la isla La habitación de Jay Lee era 15, 16 Y 16 años eran los que tenía Alex La recompensa por capturar a Kate es de 23 mil dólares La puerta del embarque 8, 15 de Oceanic es 23 Hurley pasa por el asiento 23 El número del asiento de Jack es 23 Whitmore le dice a Locke que si lo necesita contactar Lo único que tiene que hacer es marcar el número 23 del teléfono que le da Había 42 filas en el vuelo 8, 15 de Oceanic Al final de la primera temporada quedaban vivos 42 supervivientes originales Desmond le dice a Libby que necesita 42 mil dólares para comprar un barco Booth murió y fue enterrado en el día 42 El número de la casa de Liam Pace, el hermano de Charlie, es 42 4, 8, 15, 16, 23 y 42 son los números de la ecuación Valensetti Para ver mi análisis personal completo da click en el link que está en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!